Hola a todos, ¿qué tal estáis? Foilex, aquí estoy jugando a Pokémon Rubio Mega y en este episodio vamos a ir hacia Ciudad Algaria La siguiente ruta, creo que era... 124 Vamos a ver Tengo unos cuantos repelentes para poder... Aguantar en esa ruta A ver si he acertado con el número de la ruta Sí, he acertado, 124 Lógicamente, la última ruta por la que he pasado era la 123 Bueno, aunque a... Aunque a Ciudad Calagua se llega desde la 121 Pero bueno, igualmente... ¿Qué hago yo mirando las EMTs? Vamos a buscar otra cosa Que son los repelentes A ver, ¿dónde los tengo? Repelente máximo Tengo unos cuantos, ¿eh? Así ya me durarán... Para más adelante ¿Cuál es mi Pokémon del principio? ¿Era Metagross? Sí, es Metagross Bueno Me las arreglo con él ¿Qué pasa? ¿No combate contra mí? Ah, pues no Se fue Oso Mete si quieres Bueno Ahora hay que combate contra una nadadora Nadadora ajeno Tiene un Lap Disk Bueno, he hartado de un golpe Nivel 47 Bueno, este equipo yo creo que Lo va a petar Con unos cuantos niveles más Lo va a petar todo Mira, creo que voy a seguir Con Manet Trick Porque tiene Dispazo Y en segundo lugar vamos a poner a Brelum Ahí se puede bucear Me imagino Mierda Me vieron Hombre Pero en un combate doble Después de todo Estaría mejor utilizar a Swampert Porque aguanta el chispazo Vale No he dicho nada No he dicho nada Podría cambiar a Swampert Y le voy a utilizar el chispazo Para petar a los dos rivales Y quedar medio protegido Pero no No será así Coño Que he hecho conmigo rayo Contra Whiskas No contra Periper Voy a bajarme contra ¿Qué cojones Ha pasado? He fallado Anda, toma por culo Nivel 47 No, si es que Mi equipo está creciendo muchísimo Respecto a los niveles Vale, vale El ser humano me importa mucho Yo creo que lo venzo igualmente Ay madre Los hermanos Les han dado cuenta Es que es la polla Hombre, es la polla En fin Pongamos a Swampert En segundo lugar Y bueno He tomado mis poquinas Más débiles Respecto al nivel Al principio De mi equipo Bueno Otro combate Shilio Bueno Vamos con el electro Y vamos a utilizar Chispazo De un fuero golpe Se ha derrotado El Shilio Es tu Pokémon Que lucha No tú Ah, los Wingulls Estos vuelan No se puede hacer nada Para enfrentarse a ellos Parece ser Wailmare En fin Vamos con Manetrick Y vamos a hacerle Un chispazo Azumirril Pues nada Sigamos con Manetrick Para hacerle Disparzo a este Azumirril Joder Cuatro puntos Un ataque Especial Pues al final Hacer el superentrenamiento Le ha venido De puta madre De mi equipo Este era el que nos cambiaba Cosas por partes ¿No? Piedras Sí, dime No, no, no Me diría la respuesta Invocada Ya, pero Ví el toscanother Irá en las piernas Esos son Partes por piedras Evolutivas Pero no voy a utilizar Ningún Pokémon Que no hay ningún Pokémon Que evolucione por piedra Bueno, aunque luego Puede que lo consiga La verdad es que he pasado Enfrentarme a Pokémon Salvajes Bueno, a este Como no tengo pegado Me enfrentaré Imagino que me llegan Salir Sería la polla Anda, si estoy Al nivel 47 Me acerco Al nivel 50 No sé No sé los niveles Que tiene la liga Pokémon Aunque bueno Hice un vídeo Mostrando los que tenían En el segundo combate Pero es que En el primer combate No sé No sé muy bien La verdad No sé Tendré que investigar Un poquito Me metré En algún vídeo Y miraré Simplemente Los niveles De los Pokémon Este es un Triatleta Un Nadador Nadador Tiene un Goldak Mejor cambiamos Para sacar a Manestrick A negar Esto me cambia Tipo agua Por lo tanto Pierdo el staff De chispazo Pero no me importa Porque con o sin staff Puedo vencer A este Goldak No soy profesional De buceo Pero se me da bien Pokémon No como al tipo No es el Tiro Estarte es un poco Laberíntica Pero me acabaré Encontrando El camino Está Ryu Un golpe de aéreo Es lo único que tengo Realmente Probablemente Le ponga imagen Así de paso Si me Me intoxican O queman Pues tendré Una fuerza tremenda Tentacruel Mejor utiliza Metagross Porque es que Maddy Forale Tiene Disparo Lodo No Terremoto Así que Pero es un desastre Bueno Es un nivel de ventaja Vamos con Cabeza por fin Bueno Está ganado el combate Ahora sigamos Me parece Me parece que hay que Empezar buceo Y luego regresar Por otra zona Para llegar a esos objetos ¿Qué ha sido eso? Ese ruido Yo no lo había oído Esperemos a que Vale Ya sé lo que es Un tentacruel Es que Vaya ruido Más raro Que emite Ese tentacruel De verdad Que rarísimo Vale A ver Puede aguantar Un ataque de golpe aéreo ¿Verdad? Sí Ha aguantado Pero Por poco Va a tirarle Un outra ball Mierda Cago en todo Espíritu en tentacruel Una Dos Tres Atrapado Tengo un tentacruel Tres A ver si me dejo algo para esta ruta, aunque yo creo que ya lo tengo contra esta de combatir. Claro, es que al entrar en esta casa parece que se despegaron las posiciones de los entrenadores. Y el entrenador ya vuelve a ir en círculos. ¡Coño! Pero si estoy. No queda nada para hacer, ya estamos aquí en Ciudad Algaria. Perla grande. Bueno. Nah. Ya da igual, estoy... Estoy ya en Ciudad Algaria. Así que entremos... al centro Pokémon para curar mi equipo. Madre mía, ya son las 6 y 27. Ya es tarde. Llevo un buen rato grabando. He grabado lo de la guarida magma y esto de seguido. Pero bueno, vamos a dejar por aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. No. Gracias por ver el video.